Si me discrimina yo no hago nada I like you too much, güerita bonita Tú sabes que mi cuerpo te necesita Tú sé que te gusto pa' ser tu boyfriend Tú sabes, güerita, que estoy bien ok Yo quiero invitarte unas beers a mi apartment Estoy bien seguro que no tienes husband Te quiero llevar a pasear en mi troca Y cuando te bese, te volverás loca I would like to see you acostada en mi cama Pero eso no es fácil, tú eres una dama Yo soy very nice, cabacho mexicano Yo tengo dinero, pero tengo manos El cabacho mexicano Es un chavo chapeador Se la rata donde quiera Trabaja de sol a sol El cabacho mexicano Es un vato vino que Tiene chicas donde quiera Pero nunca se hace güey Me dicen whiteback porque soy de otro country Mi piel es morena like with si lo postre I pray every morning a mi virgencita Pues ella me ayuda a conseguir rueditas I love mis raíces de mexican food Amar a mi raza, I just understandestud Que canta el abuelo el cielito lindo Que me hable de Villa, también de los gringos Don Benito Juárez, Don Abraham Lincoln Llevo dos culturas y my heart to do Si me dicen indan yo no hago caso Que soy azteca, también soy cabacho El cabacho mexicano El cabacho mexicano Es un chavo chapeador Se la rata donde quiera Trabaja de sol a sol El cabacho mexicano Es un vato vino que Tiene chicas donde quiera Pero nunca se hace güey Me dicen whiteback porque soy de otro country Mi piel es morena like with si lo postre I pray every morning a mi virgencita Pues ella me ayuda a conseguir güeritas I love mis raíces de mexican food Amar a mi raza, I just understandestud Que canta el abuelo el cielito lindo Que me hable de Villa, también de los gringos Don Benito Juárez, Don Abraham Lincoln Llevo dos culturas y my heart to do Si me discriminan yo no hago caso Porque soy azteca, también soy cabacho El cabacho mexicano Es un chavo chapeador Se la rata donde quiera Trabaja de sol a sol El cabacho mexicano Es un vato vino que Tiene chicas donde quiera Pero nunca se hace güey Tiene chicas donde quiera Tiene chicas donde quiera Gracias.